¿Estás cansado de no conseguir bajar las trialeras? ¿Cansado de poner siempre el pie? ¿Cansado de bajar siempre andando? No te preocupes, yo soy Juan Super MTB y te voy a dar 7 consejos para que mejores tu técnica en las trialeras y poniendo un poco de esfuerzo, en muy poquito tiempo, vas a conseguir bajarlas montado. Antes de empezar, os tengo que leer el prospecto. Praticar siempre trialeras que sean de vuestro nivel. Llevar siempre protecciones y muy importante, ir siempre acompañados por alguien. Para hacer el vídeo, he elegido una trialera de nivel medio o incluso un pelín más, sobre todo la parte final. Normalmente cojo cosas bastante más fáciles, pero hoy he decidido coger esta para que veáis un poquito más de chicha, para que veáis un poquito mejor cómo se bajan las trialeras cuando son un poquito más fuertes que las que suelo sacar en los vídeos. Mirad, por aquí bajan dos toboganes y aquí estoy justo en la mitad de la trialera. Y aquí es donde sale el final, que es bastante complicado. Aquí es donde realmente hay mucha gente que no baja o tiene problemas para bajar. Fijaros, hace, digamos, como un bancal, un plano, otro bancal, otro plano, otro bancal, otro plano y un curva a la izquierda con pinos. El problema que hay aquí es el de siempre. Fijaros el terreno como es. Es un terreno totalmente suelto que la bicicleta no agarra nada. Entonces, una vez que nos metamos aquí, en esta pendiente, una vez que entremos aquí, la bici no va a parar. O sea, no es que no vaya a parar, es que no tenemos el control 100% sobre la bicicleta. Y eso hay que ser muy consciente de ello, ¿vale? Consejo número uno. Arranca siempre atrás de la trialera, como 8 o 10 metros atrás, para que te dé tiempo a meter bien los pies y a llegar bien posicionado. No arranques nunca al inicio de la trialera, porque puede ser que no consigas meter el pie bien en el pedal o que bajes con un pie para arriba y otro para abajo, acabes golpeando y acabes perdiendo el control. Recuerda, empieza atrás para llegar bien posicionado. Consejo número dos. Acuérdate de que ya no estamos en 1995. Dejar de hacer el maldito culo atrás. Acordaros, hay que mantener el peso centrado para no quitarle peso a la rueda delantera. De esta manera conseguiremos que la bici vaya más estable y vaya pegada al suelo. Si nos colgamos de la bicicleta totalmente para atrás, perderemos el control y eso solo significa una cosa, caerse. Consejo número tres. No abuses del freno delantero. En las trialeras vamos a frenar siempre con los dos frenos, pero mucho cuidado con el freno delantero, ya que hay gente que la aprieta demasiado incluso hace cabezonear a la horquilla. Cuando apretamos mucho el freno delantero nos estamos comiendo recorrido de horquilla. El delantero siempre con mucho cariño. Cuarto consejo. Este consejo tiene que ver mucho con el anterior y se trata de que cada trialera tiene su velocidad y no podemos ir por debajo de esa velocidad porque nos cairemos. Ni podremos ir por encima de esa velocidad porque nos pasará lo mismo. Que cuando bajamos en una trialera no tenemos el control total de la bajada, con lo cual es ilógico intentar que la bicicleta baje despacio porque no va a poder. Entonces tenemos que ser muy conscientes que la velocidad es la que es y no hay más. No podemos controlar la velocidad al 100% ni es 100% seguro bajar una trialera. Consejo número 5. Controla la salida de la trialera. Seguro que habéis visto en muchos vídeos de gente que baja una trialera y después de haberla pesado cuando llega abajo se cae. Eso es porque no tiene muy claro de por dónde se salía y acaba saliendo recto o por donde no debe. Fijaros, esta trialera justo este tramo final es súper inclinado. Aquí la bicicleta vamos a ir con todo cogido con todos los frenos cogidos y la bicicleta va a seguir deslizando bastante rápido, ¿vale? Entonces cuando llegamos aquí fijaros, hay un pequeño canal que se mete por aquí y gira a la derecha. Si vamos demasiado deprisa y no sabemos que aquí hay que girar a la derecha para seguir con la senda pues solamente acabemos abrazando este pino. Estoy seguro que más de uno se habrá ido haciendo un recto hacia el pino o hacia el bancal. Por eso, muy importante en la trialera siempre controlar cómo son las salidas. No solamente la trazada que tenemos que hacer sino cómo es la salida que siempre se nos olvida. Sexto consejo agarra con fuerza el manillar pero no hagas solamente fuerza con las manos y con los brazos sino usa todo tu cuerpo. Usa los hombros usa tu core mantente ahí estable. Todo tu cuerpo debe de mantener estable y en la línea buena lo que es la bicicleta no solamente las manos y los brazos como hace mucha gente que solo trabaja con manos y brazos pero se olvida de sus hombros de su pecho y de su core sobre todo abdominales laterales que son los que nos mantienen en el sitio y en la línea correcta. Importante también que no se nos olvide los talones de los pies siempre van hacia abajo. Ojo con esto porque cuando tenemos miedo tendemos a ponernos de puntillas en los pedales. Entonces, acordémonos de relajar los talones hacia abajo levantar la cabeza abrir los codos y agarrar con fuerza y trabajemos con todo nuestro cuerpo. Las articulaciones tanto brazos como piernas se van a ir moviendo absorbiendo lo que son las irregularidades del terreno. Acordaros que aparte de las suspensiones tenemos nuestros brazos y nuestras piernas para absorber los golpes de la bajada. Séptimo consejo sal a practicar. De nada te sirve estar viendo este vídeo luego ver el vídeo de otro youtuber etcétera etcétera si luego no vamos a practicar. Que eso le pasa a muchos ciclistas que hablan conmigo que me dicen que ven los vídeos pero luego no se atreven a salir a practicar lo que ven en los vídeos. Entonces buscaros una bajada que no sea tan complicada como esta algo un poquito más fácil ir acompañado y empezar a practicar bajar los talones levantar la cabeza abrir bien los brazos controlar la bicicleta empezar a probar experimentar hay que salir a experimentar apaga el ordenador y venga sal a practicar. Bueno chicos vamos a bajar el cacho este que os he enseñado es cortito pero intenso a ver qué tal aquí aguanto 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 escalón madre mía y queda un cachito todavía por aquí este es más fácil ya este tiene más flow es más fácil Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os lo habéis pasado bien, que hayáis aprendido algo y que os animéis a bajar y que mejoreis en las celeras, por favor, dejadme el feedback en los comentarios, que sé que muchos me escribís por privado y sé que os estáis animando a hacer cositas, mucha gente que siempre tenía miedo y no se animaba a hacerlo. Pues nada amigos, como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en las sendas.